Con la entrada en funcionamiento de estas instalaciones, el equipo de gobierno ha conseguido cumplir uno de sus objetivos en materia energética. Este equipo de gobierno lo que ha conseguido ha tenido que terminar en las infraestructuras, toda la documentación pertinente, pasarle las correspondientes inspecciones técnicas y ponerla en marcha y por fin, hoy en día, ya podemos decir que podemos producir energía y venderla a la respectiva compañía eléctrica. En la cubierta de la jefatura se han instalado 100 paneles solares que funcionan una media de 12 horas diarias, con una producción de 20 kilovatios. Esto supone unos ingresos mensuales para el consistorio de casi 1.000 euros. La producción de la energía que vamos a tener, traducido en euros, aproximadamente van a ser alrededor de unos 936 euros al mes, hemos calculado, con un promedio de 12 horas de luz solar. Que esto, claro, en el cumulo del año, nos aportaría para las arcas públicas unos 11.236 euros, aproximadamente. El presupuesto de la instalación fue de 93.000 euros, con lo que, según la concejalía, en menos de nueve años estará amortizada la inversión y dará beneficios al ayuntamiento, además de producir energía limpia. 20 kilovatios no caben. 20 kilovatios no caben. 20 kilovatios no caben.